En este capítulo vamos a hablar precisamente de los fusibles que nos trae nuestra Pulsar. Yo sé que muchos de ustedes no conocen en su totalidad su motocicleta, pero es importante que conozcan cada detalle de ella por si en algún momento les llega a fallar. Este video va dedicado para la Pulsar 150, 160, 200 del modelo NS. Acompáñenme entonces a aprender un poquito sobre estos fusibles. Iniciamos. Vamos a iniciar con el desarmado de la motocicleta para llegar a donde se encuentran nuestros fusibles. Para empezar vamos a quitar el asiento del pasajero y después vamos a quitar el asiento del piloto. Como muchos de ustedes saben, para retirar el asiento del pasajero solamente tenemos que introducir la llave en la parte de abajo donde se encuentra la cerradura. Giramos hacia la derecha y podemos levantar y retirar nuestro asiento. A continuación vamos a retirar estos dos tornillos que sujetan el asiento del conductor con un dado y la ayuda de una matraca. Acaba de mencionar que la medida del dado es de 10 milímetros. Ahora sí retiramos nuestro asiento. La retirada de los dos asientos es para quitar ese tornillo que tenemos acá de la tapa lateral izquierda. Ahorita vamos a retirar este tornillo como también el que tenemos aquí debajo para poder quitar nuestra tapa lateral. Aquí vamos a utilizar nuestro dado de 10 milímetros, mientras aquí debajo un desarmador en cruz. Ahora jalamos nuestra tapa hacia nosotros con mucho cuidado y retiramos. Es importante mencionar que la tapa se sujeta también con este pequeño botón de presión que tenemos aquí y también de este lado. Muy bien, vamos a encontrar aquí bastante información, bastante electrónica de nuestra motocicleta. Tenemos por aquí nuestro regulador de corriente, tenemos un relay, tenemos una bobina y por supuesto aquí tenemos lo que nos interesa que son nuestros fusibles. Vamos a retirar un poquito más libre de nuestros fusibles para que podamos realizar correctamente nuestro video. Para eso vamos a jalarlo hacia nosotros y saldrá. Aquí tenemos dos fusibles de 15 amperios y tenemos un tercero por acá. Este tercero que tenemos por acá es un fusible de repuesto que está totalmente nuevo en dado caso de que uno de esos dos se lleguen a fundir. Para destapar estos fusibles vamos a levantar esta pestañita que tenemos debajo y podemos levantar la tapa. Hacemos lo mismo con el otro. Ahí está amigos. Y vean, efectivamente tenemos dos fusibles de 15 amperios. Vamos a empezar con lo primero que es, ¿para qué sirven los fusibles? Estos tienen como finalidad controlar los picos altos de corriente que van directamente a nuestro sistema de la motocicleta. Cuando hay un pico demasiado alto de corriente que rebasa los 15 amperios, estos se queman para evitar que llegue a quemar algún otro mecanismo o aparato electrónico de la motocicleta. Puede quemarse uno, puede quemarse dos o pueden quemarse todos dependiendo de dónde venga el pico y qué es lo que esté pasando con la motocicleta. Cuando se quema uno de estos es muy fácil reemplazarlo, solamente tenemos que quitarlo, verificar que ya está quemado y comprar uno del mismo amperaje y volvérselo a poner. Es recomendable poner uno de más de 15 amperios como trae esta motocicleta. Cada motocicleta trae cuántos amperajes debe de llevar sus fusibles. Si le ponemos uno de 20 amperios, lo que va a pasar es que cuando supere los 15 amperios, que es con lo que normalmente trabaja la motocicleta, va a quemar algún aparato electrónico de nuestra moto. El fusible no le va a pasar nada, pero el aparato sí se va a quemar. En cambio, si le ponemos un fusible de 10 amperios, lo que va a pasar es que como la motocicleta trabaja cerca de 15 amperios, pues vamos a estar quemando a cada rato los 10 amperios del fusible y tenemos que estar reemplazando, reemplazando y reemplazando y pues obviamente nos va a generar gasto, tiempo y trabajo. Por eso es importante que siempre cuando cambien los fusibles, siempre le pongan de los amperios que marca el instructivo o en este caso la cajita de fusibles. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos el repuesto de 15 amperios, que es igual que los otros dos. Ahora se preguntarán ustedes, ¿para qué sirve este que tenemos a la izquierda y para qué sirve este que tenemos a la derecha? El de la izquierda es el que controla toda la electrónica de nuestra moto. Al fundirse este, podemos todavía seguir utilizando nuestra motocicleta, enciende el motor, nos da marcha, pero no ilumina el tablero, no da intermitentes, no toca clausón, nada que se relacione con los botones va a funcionar, ni da luces. A diferencia del del lado derecho, que este es un fusible general que al quitar o quemar este, la motocicleta ni siquiera va a encender. Si cuando esté encendida la moto se llega a fundir este, lo que va a suceder es que todas las luces y los botones se apaguen y dejen de funcionar, pero la moto va a seguir encendida. Mientras que este, si se llega a fundir, nuestra moto, mientras esté acelerada, va a seguir funcionando, pero a ralenti el tablero va a empezar a parpadear y es muy probable que la moto se apague y al apagarse la moto se queda muerta totalmente. Para eso vamos a hacer una prueba para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo ahorita. Vamos a abrir switch de nuestra motocicleta. Ok, vamos a hacer estas pruebas primero con la moto apagada y después encendida. Ahorita se pueden dar cuenta que tenemos todo encendido en el tablero. Voy a desconectar el primer fusible que es este que tengo acá a la izquierda. Voy a desconectar y al momento que yo desconecte se van a dar cuenta que el tablero se va a apagar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Se dan cuenta amigos? Se desconectó el tablero. Aquí tengo el fusible de 15 amperios. Y vean, la moto está totalmente muerta. Quiero darle marcha. Nos da marcha, pero lo que es electrónico no funciona absolutamente nada. Ni el clausón, ni las luces, ni los direccionales, ni el tablero, ni nada. Este fusible es el que les digo que controla lo electrónico de la motocicleta, pero no lo mecánico. Podemos usar nuestra motocicleta sin este fusible. Que se dan cuenta, aquí nos quedó totalmente libre el espacio en donde va, que es acá. Bien. Si este fusible se funde al momento que vayamos en carretera, lo único que va a hacer es que no va a dejar de marcar el tablero. Y la motocicleta va a seguir funcionando como pueden darse cuenta. Voy a apagarla. Voy a volver a introducir el fusible en su lugar. Ahí está. Ahora vamos a hacer la prueba con el segundo fusible. Quiero que nos demos cuenta. Voy a abrir el switch nuevamente. Y voy a desconectar el fusible del lado derecho. Ahí está. Y chequen, se acaba de apagar nuestro tablero. Con este fusible que es el del lado derecho, es el que digo que es un fusible general. Que al fundir este o al quitarlo, ahí sí muere totalmente toda la motocicleta. Si trato de encenderla o darle switch para que encienda, no va a dar. Se muere totalmente, no enciende ni siquiera las luces, el clausor, nada amigos, absolutamente nada con este fusible que es el del lado derecho. Voy a cerrar el switch de la motocicleta y lo voy a volver a instalar. Y vamos a quitarlo mientras la moto esté encendida, que esto puede suceder cuando vayamos manejando. Bueno, ya está instalado. Ahora sí voy a abrir switch. Está normal la moto. Enciendo la motocicleta. Y voy a quitar nuevamente el fusible así con la moto encendida. Y dense cuenta cómo en el tablero empieza a fallar lo electrónico. Y la moto se va a apagar estando en ralenti. A la cuenta de tres desconecto. Una, dos, tres. Ya desconecté. Si se dan cuenta ahí adelante las luces, están empezando a parpadear. Aquí en el tablero todavía no tenemos ninguna falla. Voy a acelerar. Dejo de acelerar. Y chequen. El clausor se escucha débil. Y ahí empieza a fallar. Vean, está empezando a fallar. Se nos puede apagar la motocicleta y al momento de que se nos apague ya no va a volver a incendiar. Pero encendida. Nos va a algunos fallos como los que acaban de darse cuenta. De que la aguja volvió a regresar. Algunos parpadeos en el tablero, etc. Apago. Vuelvo a encender y está totalmente muerta. Todo esto es provocado por el fusible del lado derecho que les digo que es el fusible general que va acá. Al momento que nosotros instalemos este fusible se van a dar cuenta que va a echar una chispita. ¿De ese cuenta? Ahí está. Es porque es el que controla toda la energía de la motocicleta. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo sé físicamente cuál fusible se quemó? Para eso tenemos que retirarlo de la cajita. Y quiero que se den cuenta el interior de los fusibles. Vamos a hacer un zoom. Tenemos un alambrito que es ese. Ese alambrito se quema y hace una separación cuando hay un pequeño corto dentro de él. Les voy a mostrar ahí una imagen de cómo es que se ve un fusible quemado. Ahí se ve claramente que el alambre ya está separado del lado izquierdo al lado derecho. En el caso de este fusible está bien. Vemos que el alambre está correctamente completo. Y por supuesto, pues también no nos está presentado ninguna falla en nuestra motocicleta. Y para instalarlo, pues solamente tenemos que introducirlo en la cajita y hacerle presión. Y cerrar nuestros compartimentos. Y probar la motocicleta que todo funcione correctamente. Esto es toda la información que ustedes necesitan saber sobre su NS150, 160, 200 de pulsa. Para que cuando tengan un problema en fusible sepan qué hacer. Ahorita lo que nos resta es armar la motocicleta y terminar con el video. Pero antes de armarla voy a sacar el fusible de repuesto para que vean el estado en el que este se encuentra. Pues está normal, no está quemadito del filamento en su interior. Ahí podemos verlo claramente. Ese es el fusible de repuesto que por lo regular siempre viene a un lado de la cajita de fusibles de nuestra motocicleta. Así que vamos a guardarlo. Y chequen, aquí de este lado tiene otro espacio para otro fusible. Realmente no sé si sí lo utilizaron, pero pues acá nos trae otro espacio. Que también es bueno que tengamos los fusibles dado caso de que uno salga fallado. Ahora vamos a regresar su cajita en su lugar. Tenemos aquí en esta parte de nuestro chasis, acá, este fierrito que va dentro de esta bolsita. Y es ahí donde vamos a colocar nuestra cajita de portafusibles. Y ahora sí armamos la moto. Vamos a empezar obviamente con nuestra tapa lateral. Vamos a introducir por acá nuestra llave de paso de gasolina. Y después vamos a cuidar esta parte de atrás que entre detrás de este plástico. Así. Y vamos a hacer un poco de presión hacia adentro de la moto para que los botones de presión agarren el chasis. En la parte de abajo vamos a introducir nuestro tornillo en cruz. Y en la parte superior nuestro tornillo de 10 milímetros. Ahora vamos con el asiento del conductor que lo vamos a introducir de atrás hacia adelante. Y en la parte trasera, acá, vamos a ponerle sus dos tornillos correspondientes. Y por último amigos, vamos con el asiento del pasajero. Introducimos hacia atrás y hacemos presión acá hasta que suene. Y listo. Amigos, con esto terminamos este pequeño video en donde aprendieron cuántos fusibles tiene la motocicleta. Cómo llegar a ellos, cómo saber cuándo ya nos sirven, cómo cambiarlos, cómo instararlos y por supuesto, de qué capacidad son. Espero que les haya servido muchísimo y que lo lleven a la práctica. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego. Chau. Chau.